¿Veis amor? ¿Veis? ¿Veis? La even better than of course te the the... ¿Veis? Looking far the adapts to the tall in a simple position. ¿Panzangita por preuong women, ¡Panzangita por preuong women, ¡Panzangita porysical in France! ¿No? ¿No? ¿Panzangita por pa los pocos, mandan, con drawn. ¡Panzangüe por Disk teamed as, ¡Panjango! y y es 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 sin ya dipotong yang pendek atau sisanya yang panjang bisa yang panjang atau motong yang panjang segini gimana gini-gini rewa Iya yang berpendekan mau nggak bisa ikut nonton jangan naik dulu kemunya saya coba saya apa he 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 en 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 es no en 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 ¿Cómo te va? Me he 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 ¿Qué me ha hecho? ¿Cómo te va a hacer? ¿Cómo te va a hacer? es que me instruz Sisi Riki mes Jном Sisi Rambut T Oh ya se los Selamat espalho y betar foto belum ada suami ya bales yermi en el mundo de la mano y yo 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 y y yo y 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 12 y y y y y y y panjangam Yang mema tapi ma y y ya kamu tuh tapi kalau disimpan itu boba cino Ewa banke yo pun dicuci habis cuci itu sih itu ya disimpan dalam kotak atau apa bubacin dikubur atau apa atau dibakar ya kan kalau sudah dibakar kan jadi abu terus ditaruh di tanah tanemin pohonnya adem itu justru itu sempurna gitu enggak sih panjang-panjang mama kemudian tebel tasnya dia gitu tahan lama juga tuh UPS aku cantik gitu tas jangan bahasa lain bahasa aku cantik gitu aku cantik kan gitu aku cantik kan mama cantik enggak gitu mama cantik enggak cantik 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 ayu 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 dah 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 ayu ayu ayu